Gloria al Señor, estamos estudiando Apocalipsis, nos toca el capítulo 19 y si tuviéramos que decirlo con un término técnico, estamos aterrizando, estamos llegando al epílogo, no sólo de Apocalipsis, sino de toda la Biblia, ¿verdad? Ahora, acuérdense, han ocurrido una serie de cosas, Dios ha instruido que sus iglesias velen y oren, que se arrepientan, que se vuelvan, que se limpien, que se purifiquen, luego de eso han empezado a ocurrir cosas y han venido los juicios de Dios, Dios ha juzgado buscando arrepentimiento en los hombres y no ha habido arrepentimiento en los hombres y ante el no arrepentimiento de los hombres, Dios ha mandado juicios aún más severos, más fuertes, pero esto en lugar de ocasionar que los hombres se arrepientan, ha ocasionado que blasfemen en contra de Dios y de repente ha sido descubierta por los hombres, porque Dios ya sabía de dónde venía el problema, esta gran ramera, que es la religión mezclada con carne, mezclada con filosofía, mezclada con doctrinas extrañas, con paganismo, una mezcla que es agradable a la carne, tiene una mezcla, una religión que es conforme al corazón del hombre y no conforme a Dios y esto ha ocasionado que el hombre vaya torciéndose en pos de sus sueños, de sus deseos y por cierto, no es que soñar y desear sea malo, pero a medida que nos apartamos de la palabra de Dios, nuestros sueños se tornan egoístas y nuestro corazón se va endureciendo y pensamos que se trata solo de nosotros y por ejemplo si es afectivamente creo que mi mujer tiene que hacerme feliz y está obligada a eso y mis hijos tienen que hacerme feliz y si soy hijo mis padres me tienen que hacer feliz y el egoísmo se apodera de nosotros y basado en la óptica del egoísmo, nada es bueno y entonces nosotros estamos desesperados porque las cosas se hagan como queremos, a la manera que queremos, en los tiempos que queremos y el corazón se endura, por eso hay que huir de la gran ramera pero la gran ramera siempre está dispuesta a complacer las fantasías de aquellos que la buscan, me dejo entender y Satanás está usando a la gran ramera como un medio para tratar de engañar si fuere posible a uno de los escogidos ahora bendito sea Dios que la iglesia del Dios vivo está guardada y preservada por él y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para el día de la venida del Señor ya vio, usted está guardado, si usted es un hijo de Dios de verdad camine seguro por esta tierra ni la muerte puede destruirlo a usted, ni la muerte, de hecho todo lo que sucede en esta tierra le ayuda bien a usted aunque en el momento presente parezca perverso, Dios está ablandando su corazón Dios está quitando toda incidencia de la ramera con usted, amén pero ahora ha llegado el momento en que fue destruida la gran ramera y se ha descubierto que era todo fachada, se ha descubierto que era solo maquillaje y ahora todos la han visto y todos los que se revolcaron con ella comercialmente, espiritualmente, doctrinalmente están mirando la de lejos y dicen pero como ha caído, pero como ha caído los que negociaban con ella y en ella ay pero que desastre como ha caído y hay tristeza por causa de la caída de la ramera porque la caída de la ramera no es nada más que la caída de una ramera la caída de la ramera significa el juicio para todos aquellos que están involucrados con ella piensa, se lo voy a plantear de esta manera todos los hombres de un pueblo estaban en pos de esta mujer y esta mujer era preciosa a ojos de los hombres tenía un cuerpo inmejorable tenía una sonrisa cautivadora miraba de una manera que cualquier hombre deseaba ser mirado por ella y de repente esta mujer empieza a sonreír a uno y a otro a uno y a otro y todos ellos viéndola tan deleitosamente atractiva fueron haciéndose de ella solo que después de que ella se ha acostado con todo el pueblo se descubre que ella tiene sida y que ha contagiado a todo el pueblo eso es la ramera ella contagia de pecado disimulado con religión y entonces el pecador piensa que está bien porque está cumpliendo una religión ahora mientras aquí en la tierra hay tristeza esto es lo que ocurre en el cielo y yo digo esto es el comienzo del festejo pero por qué festejar porque la ramera está en desgracia ah porque la ramera era la que destruía todo la ramera era la que perjudicaba todo después de esto hay una gran voz de gran multitud en el cielo que decía aleluya salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro fíjese que no dice hemos vencido hemos vencido con nuestra fuerza nosotros instauramos el reino de Cristo no dice no dice porque usted no instaura nada el que instaura es Dios mismo usted viene a ser parte del reino de los cielos cuando usted es injertado en el cuerpo de Cristo pero eso no quiere decir que lo que hace es usted esto quiere decir que Dios ha tenido misericordia de usted y lo toma en cuenta no tenga la actitud de Satanás de ponerse a la altura de Dios y decir no yo instauro, declaro porque amado usted ofende a Dios con eso versículo 2 dice porque sus juicios son verdaderos y justos pues ha juzgado a quien o sea ahí había un problema la gran ramera era el perjuicio si usted se da cuenta que ha corrompido a la tierra no corrompió solo a algunos corrompió a la tierra es que la gran ramera se disfraza de cristianismo la gran ramera se disfraza de catolicismo la gran ramera se disfraza de protestantismo de iglesia cristiana evangélica también se disfraza de islamismo se disfraza de budismo la gran ramera tiene que ser atractiva para todos ella quiere complacer a todos ¿me entendió? entonces ella es el problema no en vano decía decía algunos creo que era bueno no me acuerdo el nombre de quien lo dijo pero decía la religión es el opio de los pueblos porque una religión engaña crea adicción etcétera etcétera por eso usted y yo no somos religiosos ¿qué dije yo? no somos religiosos usted y yo somos hijos usted y yo somos ciudadanos del cielo usted y yo somos santos benditos de Jehová eso somos o lo hago pregunta dice otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos nunca nadie se va a olvidar de la gran ramera ¿sabe por qué? porque el humo sube por los siglos ¿y de dónde viene ese humo? del lago de fuego que arde con fuego y azufre y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén aleluya y salió del trono una voz que decía alabada a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis así pequeños como grandes y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso ¿qué? reina ¿dónde está el problema? el problema está en que Dios no reine en tu vida porque cuando Dios reina es perfección de goce y felicidad aunque estés en esta tierra aunque se caiga el mundo a pedazos cuando Dios te está gobernando tu corazón está satisfecho aunque tu corazón esté destruido o agrandado o a punto de pararse no importa Dios reina Él sabe hasta cuando me presta este corazón Él sabe si lo agranda o lo achica Él sabe Él sabe si me limpia las venas o no me las limpia Él sabe si controla mi presión o no Él sabe hasta cuando la controla y Él sabe si en algún momento va a venir una taquicardia y me voy a ir Él lo sabe pero cuando eso suceda no será una desgracia para mí será victoria a mí en victoria da ganas de morirse cuando uno predica esto hermano aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina porque los hijos de Dios podemos gozarnos en este tiempo en medio de la tribulación porque Él reina un día habrá gozo eterno en el cielo pero hoy nos gozamos en esta tierra imperfecta esta tierra llena de maldad llena de tinieblas en nuestro hogar vemos gente no convertida actitudes erradas ¿verdad? aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos piensen esto la novia ha esperado por mucho tiempo el novio estaba lejos ella estaba preocupada porque a veces sentía la presencia del novio por alguna carta o por alguna llamada telefónica o por un whatsapp pero a veces no lo sentía pero ella está comprometida ella sabe que el novio va a venir y se ha guardado han habido hartos cortejos cortejándola y ella se ha guardado y ha esperado pacientemente y está en la antesala de la boda todos están felices porque ella se va a casar es la boda ideal está todo absolutamente preparado piensen en el corazón de la novia como estaría la novia que dicen ustedes y el ángel me dijo versículo 9 escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de Dios tú eres novia tú estarás ahí y estas son palabras verdaderas de Dios y dice yo me postre a sus pies para adorarle y él me dijo mira no lo hagas yo se consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía mire como es un corazón rendido a Dios mire el ángel que puede haber mejor que que alguien venga y te rinda pleitesía se iba a postrar le iba a dar honra y honor pero el ángel le dijo no, no, no no lo hagas no, no yo soy un ángel yo soy un una persona creada igual que tú adora al creador de los cielos y la tierra adórale a él él merece gloria él merece honra él merece alabanza muy bien vamos a poner aquí regocijo en los cielos ante la destrucción de la ramera los santos festejan ella era la causa de perdición de muchos ella acechaba para contaminar a los santos ella asediaba ella acechaba miren en cuanto uno se mete en cuanto uno se mete a en cuanto uno en cuanto uno se mete a predicar sana doctrina la ramera siempre está vuelta siempre está vuelta siempre está vuelta cuando empezamos a enseñar que el hombre tiene que rendir su vida a Dios y eso que es lo más importante en la vida de alguien no, es que aquí no hay milagro no, es que aquí no hay lengua no, es que aquí nunca hay un derramamiento aquí nunca se ha visto la gloria nunca se ha visto la gloria hay que inventar tiempos deberíamos poner unas banderitas una música un hielo seco alguna cosita para incentivar a la gente la ramera siempre está rondando por ahí ella quiere meterse anhela meterse en las iglesias piensen en esto demasiado atractiva la ramera demasiado atractiva y ronda mi casa todos los días no va a ser bueno que desaparezca la ramera claro que sí claro que sí porque mientras estoy en esta tierra ¿qué pasa? mi corazón está propenso a inclinarse al mal el cristiano está peleando constantemente por no desviarse de repente que te quiten el objeto de tentación ¿acaso quién alguna vez superó una tentación? levante la mano el que alguna vez fue tentado y la superó ¿cómo se siente el corazón? es como que uno queda livianito como una vejiga queda uno rebotando livianito bueno piense nunca más existirá la ramera nunca más tentación nunca más nunca más eres ahora un bendito por siempre y nada ni nadie va a tratar de apartarte de mí porque ahora estás conmigo gracias mi amada porque ahora vas a estar ahora vas a estar conmigo desde ahora y para siempre ahora la palabra jamás se dirá para recordar que tú jamás te irás de mi presencia eso es lo que va a pasar eso dice el Señor ella era la causa entonces es motivo de fiesta hay fiesta en el cielo ahora fíjese lo interesante de esta boda o mejor dicho de esta fiesta esta fiesta no solo no solo hay felicidad porque fue destruida la ramera sino que la esposa ha sido perfeccionada limpiada preparada acicalada huele bien la esposa la peinaron lindo la bañaron con crema y leches y todas las cosas esas chocolate y no sé qué más se echan las mujeres cuando van a esos sitios verdad que las añiquen ahí y les duele dicen la belleza duele y es verdad la belleza duele porque hay que dejar que esta carne muera para ser bellos delante del Señor y a esta carne le duele le duele pero ahora está ella nadie hay que la pueda contaminar más de una vez la ramera ha querido que ella vaya junto que la novia vaya junto con la ramera pero la novia siempre le ha hecho lance no te pasó tener una amiga que era viciada o que era mal inclinada sexualmente y que tal vez quiso atacarte en algún momento quiso seducirte o quiso hacerte ir con ella no te pasó y te da pena decirle oye sabes que no no me quiero juntar como te da pena pero lo hiciste pero te apartaste pero oíste la voz de tu padre obedeciste tu padre te ayudó a obedecer te dio el recurso para huir te dio donde esconderte te dio como apartarte y ya está y ahora ha sido destruida ha sido separada de ti para siempre aquella que te asediaba aquella mala amiga que se tornaba tan aparentemente buena amiga ahora ha sido apartada de ti y entonces tu corazón ahora está tranquilo se fue porque el problema de la ramera es que es tóxica aunque está a tu lado y te da deleites es tóxica te cansa llega rato y te dice pero Dios mío hasta cuándo voy a ser así pero Dios mío cómo no voy a entender Señor otra vez caí en esto ¿no te pasó? y de repente Dios te libra de una vez y los ejércitos del cielo están mirándote y diciéndote mira el vestido que se preparó a la esposa se le ha concedido que se vista ella se viste vale la pena negarnos en esta tierra vale la pena vale la pena escoger la verdad en lugar de la mentira vale la pena escoger la honestidad la integridad en lugar del engaño vale la pena vale la pena mordernos la lengua para no chismear vale la pena hermano vale la pena el obedecer a Dios duele pero vale la pena obedecer a Dios ahora es el tiempo en que la novia va a cosechar todo lo que sembró y obviamente la novia no sembró para su carne la novia no está cegando corrupción la novia sembró para vida eterna y ahora está haciéndose bien real la vida eterna de la novia por fin está completa no le falta ni un dedo a la novia puede creer dice bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero bienaventurados los que son llamados pero quiero que mire esto ahora voy a poner aquí ahora la esposa está enteramente preparada para toda buena obra ahora la esposa está revestida de Cristo ahora la esposa está ciñendo su vestido confeccionado con la verdad viste alguna vez esas personas que llegan con una cartera a Louis Vuitton o con no sé una cartera Armani una cartera ¿qué más hay? Michael Kors y vos mirás y wow que carteranga pero cuando se acerca imitación era imitación es Demen de mentira es Delmer del mercado pero ella llegaba orgullosa ¿verdad? Ramera pretende ser alguien que no es Ramera pero ahora la esposa llega con una LV en serio la hebilla tiene la L y la B y es de oro y va en serio y no es no es de de imitación de piel no esta es de piel verdadera estas de un cuero muy bien curtido y muy bien trabajado y esta hecha primorosamente y entonces quieren la mía y dicen wow wow esta es de verdad la novia y alguien dice por ahí ¿sabes que la novia se preparó ella su cartera? pero no es LV no, no es LV si te fijas dice JC Jesucristo mira el vestido que trae limpio y puro mira como brilla ese vestido y quizá dirá oye se parece al tuyo y se parece al tuyo mira oye es que nosotros somos la novia gocémonos y alegremos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se han preparado y se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente hermanos la santidad es algo que está implícito en el corazón pero que es necesario que del corazón salga destruyendo la carne para que se haga real en nuestras vidas ¿me deje entender? en otras palabras la santidad es algo que tú tienes que practicar no es algo que viene ah no el espíritu algún día me lo revelará no, no, no si lo leíste en la palabra es necesario practicar la santidad es necesario amén pero esto precede a un acto súper triste pero a la vez súper glorioso es que hay un pedazo de la novia que le falta todavía hay una parte de la novia que tiene que ser rescatada todavía hay una novia que está mirando mirando con ojos de carne porque no entiende y es necesario que el novio venga y le muestre que está interesado en ella todavía hay una parte que tiene que ser redimida entonces termina la boda quizá 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 me equivoco al decir una parte de la novia quizá debería decir todavía hay un pedazo de pueblo que necesita ser redimido y son los judíos versículo 11 entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestidos del lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro y el pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de señores mire esto que usted está viendo aquí no es no es como el primer jinete del caballo blanco se acuerdan que salió venciendo y para vencer se acuerdan si salió venciendo y para vencer pero temporalmente y venció temporalmente lo que no sabía el jinete del caballo blanco primero es que venció porque Dios le permitió vencer ¿verdad? entonces ahora este es el verdadero pero al verdadero solo lo conocen los que son verdaderos y cuando alguno que no es verdadero lo ve significa juicio y condenación significa muerte voy a poner aquí entonces regocijo en los cielos ahora justicia a y en la tierra ya su novia está segura ahora él ha venido y como estará de segura la novia y como estará de seguro el novio en él o la esposa que la trae viene con él en caballos blancos vestida de lino fino yo me imagino ese ejército piense en un ejército piense en un ejército de novias todas acicaladas de la mejor manera ya pensó y en caballo blanco no le gustaría usted llegar así a su boda en caballo blanco y que la cola de su vestido haga atrás junto con la cola del caballo ahí ahora ahora es el tiempo de ejercer justicia ahora es el tiempo de regir con vara de hierro ahora es el tiempo de decir a ver a ver a ver quiénes eran los que me rechazaban pensaron que se podían burlar de mí pues ahora vayan al lago de fuego quiénes eran los que mezclaban mi palabra con otras cosas venga venga al lago de fuego ahora es el momento ahora es el momento y luego tenemos un anuncio que no es nada agradable no vayan cobarde y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo venid y congregados a la gran cena de Dios escuche una cosa es la cena de las bodas del cordero y otra cosa es la gran cena de Dios usted y yo si somos hijos de Dios de verdad estamos invitados como parte integrante a las bodas del cordero ahora la gran cena de Dios es una convocación a toda ave de rapiña para que venga y coma la carne que va a quedar en la tierra destruida dice venid y congregados a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes ahora vengan es el tiempo voy a poner como punto 3 el gran anuncio hay una cena pero esta cena no es de regocijo esta cena no es de no es de festejo esta cena es para limpiar la tierra de la contaminación de los cadáveres de la gran ramera entonces y vi la guerra y vi la bestia ah no pero dice caballos de sus jinetes y carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes y vi a la bestia a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército la bestia los reyes y los ejércitos esto va a ser de 17 hasta que se acabe la bestia los reyes y los ejércitos están preparados para pelear no entienden no entienden las mentes han sido condicionadas las mentes han sido preparadas las mentes están creyendo que pueden vencer claro es que han visto la película 4 de julio han visto todas las películas con las que Hollywood y Satanás preparan el corazón de los seres humanos para creer que podríamos vencer a seres que ni conocemos se habla de extraterrestres se habla de todo eso verdad y el día después y las peleas y el hombre gana pero a la hora de la verdad eso es una mentira es solo preparando tu mente para que si en algún momento ves cosas en el cielo en lugar de ponerte de rodillas creas que podés pelear con ellas en lugar de esconderte en Dios creas que podés pelear con ellas dice y vi a la bestia a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército mire la pelea es contra el Señor Jesucristo hoy en día usted tiene que pensar lo que hago lo hago a favor de Cristo o en contra de Cristo piénselo a mí me preocupa la juventud porque ay no yo me pinto porque me da la gana me pinto mi cuerpo me lo pinto y nadie me va a decir que no ah no no pero para para que sea para que sea este aceptado por la gran mayoría me voy a pintar un versículo me voy a pintar el nombre de Jesús pero lo voy a en otras palabras voy a hacer lo que me da la gana en el nombre de Jesús eso es muy peligroso amados es muy peligroso es muy peligroso el Señor dijo no se impriman en su cuerpo y piensen piénsenlo piénsenlo Dios no cambia eres el mismo hoy ayer y por los siglos y tú dirás bueno pero en ese tiempo el prohibió porque era por los muertos y yo no me voy a pintar por los muertos pero hay muertos que están vivos están perdidos en sus delitos y pecados y están muertos y no tienen condición de acercarse a Dios la pregunta es no será que tú también estás muerto por eso quieres estar todo manchado igual que los muertos no sé si me dejo entender la pelea es contra el Señor Jesucristo hoy hay gente que se llama iglesia que está peleando en contra del Señor Jesucristo hay hijos que no se sujetan a sus padres están peleando contra Cristo hay maridos que quieren divorciarse están peleando contra Cristo hay mujeres que quieren divorciarse están peleando contra Cristo hay adulterio en medio del pueblo están peleando contra Cristo y a Cristo no se vence que dije yo no hay como vencerlo hermano o sos de él o sos enemigo de él y si sos enemigo duro juicio horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo ah pero si sos su amigo grandes y maravillosas cosas te esperan la pelea es contra el Señor Jesucristo está la bestia hay gente que dice la bestia es un sistema y podría ser un sistema podría ser un hombre podría ser un falso profeta lo que usted quiera o podría ser un sistema el asunto es que ella está preparada para pelear contra el Señor Jesucristo y contra su ejército y el falso profeta también que es parte de la bestia dice y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás muertos y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos hermano aquí quiero hacerte reflexionar respecto de algo la pelea es contra el Señor Jesucristo la tierra está en contra de él voy a poner aquí no hay manera de que el Señor Jesucristo sea perdón sea vencido no hay manera entonces razones ahora deje de pelear con él deje de pelear con él toda vez que usted hace algo que es contrario a lo que dice la Biblia usted está peleando con él y hay dos opciones para usted la una es ser destruido ahora por la espada que sale de la boca del Señor y esa destrucción de ahora es para salvación y vida eterna o la otra es ser destruido junto con la bestia el falso profeta y todo el sistema del mundo cuando el Señor venga ya a juzgar hoy es día de salvación hoy es día para volverse a él hoy es día de arrepentimiento no importa cuántos tatuajes no importa cuánto ha pecado no importa hoy usted se puede volver al Señor usted puede decirle Señor perdóname 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 me contaba mi sobrina Natalia que ella tenía un compañero y ella y los dos eran los filitriquis del curso y los miraban por flacuchentos pues no como decimos los cambas liquichiri eran los dos y eran conocidos por los liquichiri del colegio y de repente este muchacho encontró una manera de no ser liquichiri se empezó a alimentar correctamente empezó a tomar cosas para hacerse musculoso y gordo y de repente se metió al gimnasio y formó un cuerpote y ella dice cuando lo vi a mi compañero no lo reconocí y el que era liquichiri igual que yo ahora es un mastodonte y de repente este mastodonte empezó a pintarse el cuerpo y ella dice yo me puse triste porque él en muchacho había conocido al Señor pero lo conocía de oídas entonces empezó a pintarse el cuerpo las típicas cosas que se pintan calaveras todo eso y me dice pero ahora estoy feliz y ahora en este viaje que ellos han hecho aparentemente se iban a encontrar con él porque resulta que el joven se encontró con Cristo y murió a él mismo y dice que el que se andaba pintando ahora se anda borrando y dice ahora borra los tatuajes dice que tenía pintado todo esto y ya se borró una gran parte y dice que su meta es borrarse todo es caro le está costando pero él quiere hacerlo por causa de su Señor es que cuando alguien se encuentra con Cristo de verdad no hay tutía mis hermanos la persona cambia la persona cambia y no hay pecado que pueda seducirte de manera tal que permanezcas siempre apartado de tu Dios no hay manera no hay manera no hay manera de que el Señor Jesucristo sea vencido dice y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con qué con qué fueron muertos el Señor no va a pelear con su espada porque no no es una espada que la trae en la mano no no es la espada de su boca se ha destruido todo aquel que me ha odiado y ahí van a ser destruidos y entonces mientras eso suceda los huchas van a estar sobrevolando mira el banquete que nos espera mira ese coronel gordo me lo voy a comer yo ese me lo dejan para mí tranquilo voy a ver para todos los sopilotes todas las aves de rapiña ahí sobrevolando esperando la cena esto es el final de la historia que falta que va a suceder con la novia no será que en medio de la pelea la novia va a ser herida lo sabremos mañana por la mañana no el martes por la mañana mañana hay inquietudes no se olviden mañana son las preguntas amén mis hermanos tres cosas hemos visto la ramera fue destruida ahora hay fiesta en el cielo ahora falta destruir el resultado de la contaminación de la ramera y a eso viene el Señor Jesucristo personalmente pero mientras tanto la esposa está revestida de Cristo y se ha hecho un vestido precioso que es verdadero porque lo hizo con la verdad lo costuró con la palabra está está hecho con palabra con sangre con agua de buen material la carne ha sido destruida y de lo que queda ahora ya se ha puesto su vestido pero es tiempo de que se haga justicia en la tierra y el que rige con vara de hierro y que estuvo esperando porque aunque rige con vara de hierro y puede destruir ahorita mismo toda la creación y hacerse una conforme a su corazón da oportunidades a su creación y está esperando que los hombres se arrepientan pero como no se han arrepentido ya no es tiempo de invitarles ahora es tiempo de regir con vara de hierro el que es mío viene conmigo el que no es mío es destruido y de repente señores dicen todos los pájaros hay una cena la bestia los reyes y los ejércitos están preparados para pelear la pelea es contra el Señor Jesucristo no hay manera de que el Señor Jesucristo sea vencido entonces los echan al lago este echan en sin H de fuego y azufre a los seguidores de la bestia y el falso profeta los destruye la palabra hermanos todos los días que predicamos nosotros sabemos que o estamos condenando a alguien o estamos salvando a alguien en el nombre del Señor Jesucristo cuando la palabra es predicada surte doble efecto hay quien dice no es así yo no creo el Dios al que yo sigo no es así no no hay infierno para mí no hay infierno para mí es así así asá no no para mí no para mí que Cristo no exige eso Cristo entiende pues Cristo me entiende cómo no me va a entender no puedo dejar de beber pues cuál es el problema pero hay el que dice no no un ratito si él dice es verdad y si él dice que me va a ayudar yo prefiero su ayuda que su condenación y va y lo busca y le dice Señor ayúdame y el Señor dice claro te estaba esperando eres mío mira mira primero te voy a cuidar hasta que crezcas un poquito y luego tú empiezas a preparar tu vestido de novia te voy a hacer crecer en mi verdad y a partir de ahí tú tienes que caminar por la senda que el Padre marcó para que tú andes por ella y esa senda soy yo ¿me entendió? amén oramos ¿qué sucederá mañana? Padre te pedimos que bendigas nuestros corazones y Señor que hayamos entendido esta porción de tu palabra y que se haga carne en nosotros y que el temor de Jehová se apodere de nuestros corazones y que podamos de verdad ser hijos de luz en medio de este mundo de maldad Señor bendice a mis hermanos quiero pedirte de una manera especial por los hermanos que están siendo perfeccionados a través de la aflicción Señor gracias porque tú conoces los corazones y probablemente Señor esos corazones estaban muy endurecidos y por esa razón Señor tú los estás tratando duramente pero con el propósito de edificarlos para gloria tuya para que moren contigo toda una eternidad Señor gracias porque probablemente estás librando de la gran ramera a muchos que están ahora afligidos y en lugar de buscar una religión y buscar un hombre que los salve te están buscando personalmente a ti desde sus camas Señor bendito seas tú queremos suplicarte que transformes sus corazones y que les permitas levantarse de ese lecho de enfermedad y ser victoriosos en ti y pararse para predicar tu gloria con sus vidas con sus acciones y con sus bocas Señor tú que cambiaste nuestros corazones cambia también el de ellos Señor y a quienes tienes postrados en una cama para alabanza de la gloria de tu nombre Señor que acontezca que ya la gloria de tu nombre sea notoria en ellos a través de levantarse de la cama Señor mi Padre clamamos para que tú bendigas a tu iglesia sobre toda la faz de la tierra clamamos para que tú bendigas a cada pastor sobre la faz de la tierra te pido Señor de una manera especial por el pastor Elías por la hermana Nilsa te pido de una manera especial por Pablo James por Jeff Mills por Javier Solís por los pastores del gran mandamiento gloríficate Señor vuélvenos a ti de todo corazón Señor permanecenos en ti Dios mío muchas gracias porque tú no te olvidas de ninguno de tus hijos que están en cama tú estás con ellos tú los estás cuidando Padre te pido que bendigas a las familias de quienes están enfermos a las esposas a los hijos Señor a los esposos Señor bendice sus corazones y que ellos encuentren refugio y escondedero en ti Señor te lo pido en el nombre precioso del Señor Jesucristo dándote gracias Amén y Amén Amén